Música Ahora que lo bailes, vamos a decir lo que queda Hola Carlos Baile Y que lo bailes, vea Fabián, vea, vea, vea Fabián, vea, vea, vea Música 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 ¡Oye! Una para México y la Unión Americana para ustedes sus amigos de Internacional Banda ¡Solsteros! ¡Gracias! 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 Y así me raso, así me ríen, me gusta el color agarro Son casadas y lucaritas que cantan las hijas de pala Y así me ríen, me guíen, me guíen, me guíen Pasaré mis labios con todo su cuerpo Y un romper y grito cuando te quiesan Así son los dos, ¿quién tiene un muchacho? Y así me ríen, me guíen, me guíen, me guíen, me guíen Este tema se llama Los Luzos de la Muchachos de la Profesora No hay 20 Le decían por ahí, muchachos, vengan por ahí, muchachos Pasaremos copas llenas de licor Pero hay que sueño tan profundo es el amor Despierta, chiquitita, ya no duermes más Despierta de este sueño tan profundo es el amor Despierta de este sueño tan profundo es el amor No haremos copas llenas de licor No haremos copas llenas de licor Pero hay que sueño tan profundo es el amor Tan profundo es el amor, pero alguien que sueñó Tan profundo es el amor Colorado me llamas, oye señores, he dicho ¡Yos! A los más salidores a mirar como son Dios y Dios ¡Yos! Yo mi copo de la silla porque se me da una onda en muerto Y... 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde está la valiente que siempre te viene el amor? ¡Vamos! ¿Dónde está la valiente que siempre te viene el amor? ¡Vamos! 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 ¡Vamos, hombres y parejas! ¡Bolo, mujeres, guayas, chicas! ¡Hola, mamá! ¡Mis familia! ¡Eso es! ¡Hola, Jopita, Jopita, Quilena y familia! ¡Hola, Jopita, Han! A la gente que viene de California! ¡La gente la ruega! ¡ Israelites! ¡Gracias! 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 Se va con tu donador, ya los vinos te asan. ¡Gracias! ¡Gracias!